Bueno, pues aquí en Stamford Bridge, después de esta victoria brillante del Real Madrid 1-3, que, lógicamente, la eliminatoria no la sentencia, porque queda un partido de vuelta todavía, el Chelsea es un equipo muy peligroso, pero el Madrid ha hecho un partido soberbio. De Benzema, podría hacer un vídeo solo de Benzema, ya sabéis lo que pienso de Benzema, me parece un auténtico genio, y hoy la he vuelto a demostrar, ha hecho tres goles, los dos primeros son insensacionales, y el tercero es un gol de fe, es un error de Mendy, pero es un gol de fe, lo de Benzema, lleva dos hat-tricks seguidos en la Champions, es una auténtica locura, el mejor jugador de la Champions para mí sin discusión hasta ahora, y también el mejor jugador de la Liga, dicho sea de paso, el momento de forma de Benzema es espectacular, pero más allá de Benzema, el Madrid ha hecho un partido desde el punto de vista coral completísimo, completísimo, por supuesto, Courtois con alguna parada excelente, ha defendido muy bien el área cuando había que hacerlo, ha sabido salir cuando había que salir, ha estado muy bien Madrid, muy bien Toni Kroos, me ha gustado mucho el Madrid en todos los sentidos, ha hecho un partido verdaderamente espectacular, el Real Madrid, ha habido momentos de sufrimiento, por supuesto, creo que el Chelsea ha sido menos agresivo que la temporada pasada, lo hemos comentado alguna vez, menos agresividad, Kanté, por ejemplo, dejaba de recibir bastante cómodo a Toni Kroos, que se buscaba en la zona, y a partir de ahí el Madrid salía, y salía, y desde luego, y también lo hemos comentado muchas veces, esos cuatro centrocampistas que en estos partidos del Madrid necesita claramente cambiar de 4-3-3 a 4-4-2, lo ha hecho con Valverde, que cuando está físicamente bien, es un auténtico portente en un partido, en partidos de este nivel es un jugador imprescindible. Por lo demás, un gran triunfo del Real Madrid, ha habido momentos, lógicamente, que el Chelsea ha sufrido, que el Madrid ha sufrido ante el Chelsea, no le ha funcionado a Tuchel ese invento, entre comillas, de colocar a Espiricueta por la izquierda, aunque es verdad que Rich James ha hecho un buen partido, flojo partido de jugadores clave como Mason Mount, Cidges en la segunda parte ha participado poco, y es verdad que cuando ha entrado Lukaku, ha causado bastantes problemas para defender en el centro de la defensa al Real Madrid. En la vuelta no está la Militao, sancionado, esperemos que no haya mucho con la lesión, pero en cualquier caso no va a estar seguro, porque está sancionado. El Madrid tiene un gran resultado, pero ya se ha encargado Ancelotti de decirlo claramente, confianza en las justas, el Chelsea es un gran equipo, y bueno, el Madrid ha dado un paso de gigante en lo que es su competición. Decíamos en la televisión de Movistar al empezar que el rey, el Real Madrid de la Champions, desafiaba al campeón, de momento le ha derrotado.